Si tempero, amporo, a dama no ve, entonces fiquen Si tempero, amporo, a dama no ve, entonces fiquen Si tempero, amporo, a dama no ve, entonces fiquen Si tempero, amporo, a dama no ve, entonces fiquen Mana fiquen Papa fiquen Mana fiquen Mamona Music, tu seo blogger de siempre Papa fiquen, yo produce Si te espero van por Roa Dama, no vayas y to' fiquéis DING 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 Ola CK DING 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 PAPA CK DING 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 Ola CK Olu papaya Olu papaya Din 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 Olu mamaya y no la brava y no la brava Gidela que pega tu cuerpo, si no vas cair O compadre pega tu cuerpo, si no vas cair O Willard pega tu cuerpo, si no vas cair Família ué pega tu cuerpo, si no vas cair Si te espero van por robo a damas, no falles y to' fiquéis Manas y que, dingin' 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 Va pa' Ciclete, dingin' dingin' Hola Ciclete, dingin' dingin' Manas y que, dingin' dingin' Hola Ciclete, dingin' dingin' Va pa' Ciclete, dingin' 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 Hey, a coisa tan linda, Thomas, DJ Robson B Agitadores, ayo chão do meu irmão Agitadores, DJ Chumilho Agitadores, propita power Agitadores, ayayay, ayayay Agitadores, bora, bora Agitadores, da Silva, Silvi, DJ Lack Ay, 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 ay Da Mota, Biu, seu blogger de sempre Agita, agita, agita xe, agita xe, agita xe, agita xe Agita xe, agita xe, agita xe Gracias.